Ya no caigo en tus cuentos y fábulas, buena suerte y hoy voy, ya no vuelvo a caer en tus redes, esta vez ya no hay perdón. Ya no caigo en tus cuentos y fábulas, buena suerte y hoy voy, ya no vuelvo a caer en tus redes, esta vez ya no hay perdón, ya no hay perdón. No hay perdón, una canción mía que van a poder escuchar también esta misma canción el domingo a partir de las 17 horas en el ruedo central de la Expo.